Bueno, en el plano local Nueva Vestras, la muerte de un agente del equipo SWAT de la Policía Nacional durante una intervención en Santo Domingo S, se han fortalecido los entrenamientos a nivel nacional e internacional. Daya Sena nos acompaña en directo y nos presenta los detalles. Adelante. Tras el asalto al Banco del Progreso Dominicano, en 1993, surgió de las autoridades la oportunidad de poder crear un equipo élite especial para que intervenga en este tipo de situaciones. Fue de esa forma y junto a la ayuda y colaboración de los Estados Unidos que surgieron los SWAT, quienes cada día aseguran fortalecen su formación. Secuestros, toma de rehenes, contraterrorismo, detención de criminales violentos o peligrosos, motines y protección de personalidades. Son las labores que emplean los agentes SWAT dominicanos. Y todo tipo de situación de alto perfil de riesgo es el equipo con el que la Policía Nacional cuenta y capacita cada vez más a través de los tiempos. Y es que a nivel nacional estas unidades cuentan con 97 miembros, 75 ubicados en Santo Domingo y 22 en la segunda sede de Santiago. Para hacer SWAT lo primero que hay que ser miembro activo de la Policía Nacional, tener alrededor de dos años de experiencia como policía, no tener antecedentes de estar involucrado en algún tipo de investigación, ya sea de asuntos internos. Con el aumento de las situaciones extremas que generan la necesidad de utilizar unidades tácticas, estos miembros se forman en diversas disciplinas y halleres a nivel nacional e internacional, incluyendo el Jiu Jitsu. Entonces entramos a la parte de armamento y tiro, lo que son la parte de francotiradores, lo que son la parte de tiro de asalto, nosotros decimos tiro de combate, tiro de reacción, tiro de larga distancia. Y es un curso que no hay tiempo para tú perder. Sí, nos vamos a ir a la sierra y nos damos navegación, cartas, brújulas, aunque sea, se usan mucho los GPS, pero a veces las pilas se descargan. Estados Unidos, Panamá, Colombia y México son algunos de los países con los cuales República Dominicana y ese equipo de los SWAT hacen intercambios de formación. Esta es la primera parte de nuestra entrega, así que no se pierda mañana nuestra segunda, donde les presentaremos cómo se entrenan esos equipos.